Elon Musk revela quién dirige realmente Estados Unidos. Estados Unidos está gobernado por una persona que controla el teleprompter del presidente del país, Joe Biden, expresó el magnate Elon Musk. Así comentó las palabras del republicano Bob Mco, que afirmó que quienquiera que controle al líder estadounidense es totalmente incompetente y debería ser destituido. A principios de septiembre, el empresario se mostró de acuerdo con una publicación del escritor estadounidense Michael Schellenberger, en la que afirmaba que el jefe de estado destruye la legitimidad del sistema democrático del país. Biden, que cumplió 80 años en noviembre del 2022, se convirtió en el mandatario de Estados Unidos más longevo de la historia. Regularmente se ve envuelto en situaciones ridículas, y los detractores del líder estadounidense creen que la edad y posibles problemas de salud son los motivos. Por ejemplo, al intentar expresar su gratitud en la cumbre del G-20 celebrada en la India el 9 de septiembre, Biden se equivocó dos veces al leer el nombre del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. El actual presidente de Estados Unidos confirmó oficialmente que se presentará un segundo mandato. Las próximas elecciones presidenciales estadounidenses están previstas para noviembre de 2024. No obstante, una reciente encuesta de Associated Press North Center for Public Affairs mostró que el 77% de los estadounidenses considera que Biden sería demasiado mayor para un desempeño eficaz en caso de ser reelegido en 2024. Negativa de Musca Que Starlink apoyará ataque ucraniano genera interrogantes para el Pentágono. La negativa de Elon Musk a permitir que Ucrania utilizara el servicio de Internet Starlink para lanzar un ataque sorpresa contra las fuerzas rusas en Crimea en septiembre del año pasado ha generado interrogantes sobre si los militares estadounidenses necesitan especificar más claramente en contratos futuros, que los servicios o productos que los servicios o productos que adquieran podrían ser utilizados en guerras, dijo el lunes el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall. Extractos de una nueva biografía del empresario propietario de SpaceX publicados por The Washington Post la semana pasada revelaron que, en septiembre de 2022, los ucranianos habían solicitado el respaldo de Starlink para atacar navíos rusos anclados en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea. Musk se había negado debido a preocupaciones de que Rusia lanzara un ataque nuclear en represalia. Moscú le arrebató Crimea a Ucrania en 2014 y la reclama como su territorio. Musk no había firmado un contrato militar cuando rechazó esa solicitud para atacar Crimea. Él le había estado proporcionando terminales gratuitas a Ucrania en respuesta a la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022. Sin embargo, en los meses que han transcurrido desde entonces, las Fuerzas Armadas estadounidenses han financiado y contratado los servicios de Starlink para recibir apoyo continuo. El Pentágono no ha dado a conocer los términos ni el costo de dicho contrato, bajo el argumento de que lo hace por motivos de seguridad operativa. Pero el Pentágono se apoya en SpaceX para mucho más que la respuesta ucraniana, y la incertidumbre de que Musk o cualquier otro proveedor comercial pudiese negarse a proporcionar servicios en un conflicto futuro. Pero ha hecho que los planeadores militares de sistemas espaciales reconsideren que es necesario especificar explícitamente en acuerdos futuros, dijo Kendall durante una mesa redonda con reporteros el lunes en la Convención de la Asociación de la Fuerza Aérea y National Arbor, Maryland. Si vamos a apoyarnos en arquitecturas comerciales o sistemas comerciales para uso operativo, entonces tenemos que tener algunas garantías de que estarán disponibles, declaró Kendall. Tenemos que tener eso. De otra forma son una ventaja y tal vez un ahorro en tiempos de paz, pero no son algo con lo que podamos contar en épocas de guerra. SpaceX también tiene el contrato para ayudar al Comando de Movilidad Aérea de la Fuerza Aérea a desarrollar una nave cohete que pueda transportar rápidamente carga militar a una zona de conflicto o de desastre, lo cual podría atenuar la dependencia de los militares en aeronaves o buques de desplazamiento más lento. Aunque no se refirió específicamente a SpaceX, el general Mike Minyan, jefe del Comando de Movilidad Aérea, dijo que la industria estadounidense tiene que tener una visión clara de todo el espectro de los usos que se le podrían dar. A medida que las inversiones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el espacio se han incrementado en años recientes, las preocupaciones han girado en torno a como eximir de responsabilidad a proveedores comerciales en caso de que algo salga mal en un lanzamiento, y así el ejército de Estados Unidos tiene la obligación de defender los activos de esas firmas, tales como sus satélites o estaciones en tierra, si están proporcionando respaldo militar en un conflicto. Hasta que Musk rechazó la solicitud de Ucrania, no había habido un enfoque a si era necesario establecer una redacción que especificara que una firma que proporcione respaldo militar en una guerra tenía que estar de acuerdo en que dicho respaldo pudiera ser utilizado en combate. Adquirimos tecnología, adquirimos servicios, plataformas requeridas para servir a la misión de la Fuerza Aérea, o en este caso, al Departamento de la Fuerza Aérea, dijo Henry Hunter, subsecretario de la Fuerza Aérea para Adquisición, Tecnología y Logística. Así que esa es una expectativa, que va a ser utilizada para propósitos de la Fuerza Aérea, los cuales incluirán, cuando sea necesario, ser utilizados en respaldo de operaciones de combate. El Pentágono adquirió cerca de 500 terminales Starlink de Musk para ataques con drones navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A principios de junio, el Pentágono aprobó un acuerdo para adquirir de 400 a 500 terminales Starlink para Ucrania, cuya configuración será llevada a cabo por los Estados Unidos, y no personalmente por Elon Musk, informa The New York Times. Según esta fuente, tal movimiento fue una solución a la situación actual, cuando Elon Musk se negó a usar su tecnología con fines militares, incluidos posibles ataques en Crimea. Los drones de superficie ucranianos Magura V-5, que se presentaron recientemente en una exposición en Turquía y tienen un efecto en una distancia de 800 kilómetros, utilizan Starlink para el control. La existencia de estos drones se conoció el otoño pasado, especialmente después de un intento de atacar a la flota del Mar Negro en la bahía de Sebastopol el 29 de octubre. Después de eso, Musk rechazó la solicitud de Ucrania de una señal Starlink cerca de Crimea para evitar ataques ucranianos contra la flota rusa. Sin embargo, este año en junio, Joy Daustin aprobó la decisión del Pentágono de adquirir de 400 a 500 terminales y acceso a escenarios a través de los cuales Estados Unidos podrá dar una señal de dónde será necesario llevar a cabo ciertas misiones. Dado esto, la probabilidad de ataques contra Crimea y la infraestructura de la península, así como contra barcos civiles y militares, sigue siendo bastante alta. Gracias. 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 Gracias.